¿Te podemos hacer una preguntita? Es simple, sencillo. Cuatro, activante de arquitectura. Bien, bueno chicos, les queremos preguntar si conocen la FUC. No, no la conocen. ¿Ninguno? ¿Nada? Escuché nombrar. Ajá. Hola, llegando al set. Chicos, saluden. La Federación Universitaria de Córdoba es el órgano máximo de participación que tiene la Universidad Nacional de Córdoba por el claustro estudiantil. La universidad es un espacio en donde la realidad puede ser transformada, en donde las injusticias pueden ser revertidas. Hola. Hola. ¿Sabes que nos quedamos con la duda y queremos saber qué es? Queremos saber qué es la FUC. Ah, qué es la FUC. Sí.